Las repercusiones sobre su arresto y las reacciones a este golpe de narcotráfico no se dejan esperar. Sobre todo aquí en Los Ángeles, que es la ciudad con el mayor número de residentes mexicanos fuera del país. Sin un solo disparo, la Policía Federal en Morelia, Michoacán, arrestó en una vivienda al criminal más buscado de México, por quien se ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos mexicanos, equivalente a 2 millones de dólares, Cervando Gómez Martínez Latuta, de 49 años, quien en un tiempo era maestro normalista de primaria. Fue por años el dolor de cabeza en la lucha contra el narcotráfico. Líder de los temibles caballeros templarios era él, el cabecilla máximo del cártel michoacano dedicado a extorsiones, secuestros y tráfico de drogas. Aquí en Los Ángeles, este duro golpe al narcotráfico trajo varias reacciones. Me parece que es un paso muy importante en todo este compromiso del gobierno de la república por ir avanzando en detener agentes que han estado identificados claramente con el crimen organizado. Lo que se espera con la captura de Latuta es que este hombre vaya a la corte, tenga la habilidad de defenderse y que tenga un proceso legal para que, si Estados Unidos lo está reclamando, pueda llevar a resolverse esa extradición para que responda a la justicia americana. En una operación simultánea, también se capturó al hermano de Latuta, en Mérida, Yucatán, Flavio Gómez Martínez, dejando ahora la duda de las futuras operaciones del cártel. Acaben con todos los que están destrozando México, que están acabando con todos los corriendo a la gente de nuestro país. Latuta fue trasladado a México, en donde las autoridades dieron más detalles de este operativo, que sacude una vez más el mundo del narcotráfico. Y ahora solo resta saber si con este golpe habrá un debilitamiento en el seno de este cártel o se mantendrá firme con nuevos líderes que asumirán el mando. Entre ellos no se descarta a El Gatillo, Homero González Hernández, líder de la Plaza del Estado de México. Más adelante, Noticiero Nacional trae amplia cobertura sobre el arresto de quien fuera el criminal más buscado de México.